Respeto la vida de los animales Las flores, las plantas y los minerales Que vienen de otros reinos A enseñarme a amar Y cómo encontrar el camino correcto Aquí en esta vida, este mundo, este cuerpo En este instante siempre, infinitud Cómo aprender a buscar sin mirar atrás A ser fuerte y contemplar sin mirar atrás Hermano, siento tu dolor también Sé que siento tu corazón, hermana también Y que este fuego tan sagrado Parapá No va a dejar de estar Aunque yo mire pa' otro lado No va a dejar de estar Aunque yo dé un paso al costado No va a dejar de estar Y este fuego tan sagrado Brillará 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 Yo y Y Y Gracias por ver el video 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 Sigo el camino del sol Sigo el camino del sol Sigo el camino del sol Gracias por ver el video.